3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Un saludo culés que tal estamos Pues empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Brutal noticia Pedri está de vuelta Vamos a por ello Pues bien, Pedri da el paso definitivo en su recuperación El Canario hizo todo el entrenamiento de este jueves con sus compañeros Pedri González está de enhorabuena Este jueves se produjo un avance clave y determinante en su proceso de recuperación ya que el Canario realizó toda la sesión de entrenamiento matinal con el resto de sus compañeros por lo que su reaparición está cada vez más cerca El propio futbolista dijo en la previa del GAMPER ante el Mónaco que estaba trabajando para volver lo antes posible después de caer lesionado con la selección española durante la Eurocopa El centrocampista de Tegueste se produjo un esguince lateral interno de grado 2 en su rodilla izquierda durante el partido contra Alemania y lleva desde entonces en proceso de recuperación Tras volver a pisar el césped y hacer una parte con los compañeros este miércoles a dos días del estreno liguero en Mestalla trabajó al completo con total normalidad Eso sí, su presencia el sábado contra el Valencia sigue siendo muy complicada porque llegaría con únicamente dos entrenamientos completos con el resto del grupo y sin rodaje de pretemporada Pues bien, como hemos escuchado, milagrosa recuperación de Pedri Hansi Flick confirmó la rueda de prensa que dio este mediodía que puede jugar la segunda parte mañana con tal Valencia y ojalá este año sea el año de Pedri Seguimos con la actualidad de nuestro Barça Íñigo Martínez ya está inscrito en la Liga Vamos a por ello Pues bien, Íñigo Martínez inscrito para el Valencia-Barça El club azulgrana ha anunciado que el central vasco estará inscrito finalmente para el estreno liguero de este sábado en Mestalla El FC Barcelona confirmó que el central español Íñigo Martínez estará disponible para el encuentro entre Valencia y Barça de este sábado El club ha cumplido con la petición de Flick tras las bajas en defensa e Íñigo jugará en Mestalla El Barça lo ha podido inscribir debido a la regla del artículo 77 que permite inscribir a un futbolista utilizando un tanto por ciento del salario de otro jugador El alemán no contempla una defensa sin la presencia del vasco ante el Valencia La mejor prueba se vio en el gamper donde jugó los 90 minutos y se pudo comprobar que Flick tiene plena confianza en él Flick completa la defensa Con la inscripción de Íñigo Martínez, Flick tendrá su defensa completa para el duelo ante el Valencia sin Cubarsí, descanso, ni Araujo lesionado El técnico germano saldrá con Koundé, Íñigo, Christensen y Valde si no hay sorpresas Son los únicos defensas que han podido completar la pretemporada con normalidad El Barça se habría beneficiado de la norma que también utilizó para inscribir a Vitor Roque por la baja de larga duración de Gabi En este caso, Íñigo habría entrado por la lesión de Ronald Araujo según el artículo 77 que permite inscribir a un futbolista utilizando un tanto por ciento del salario de otro jugador Pese a todo, el Barça espera poder inscribir a Pablo Torre y Pau Víctor para Mestalla Olmo, el otro que falta para inscribir, no estará en Mestalla y el club esperará A Flick le gusta mucho Íñigo Martínez Más allá de estas circunstancias, Flick está encantado con Íñigo Martínez Le gusta su jerarquía, carácter y lectura táctica de los partidos El ex del Atleti está especializado en jugar con la línea avanzada como desea el alemán anticipándose con intensidad y situado a sus compañeros La defensa es una línea muy debilitada, con pocos recursos por las ausencias de Cundé ejerciendo de lateral derecho, Valde en la izquierda y en el centro Kistensen e Íñigo No hay más, además de los del filial También en la caseta ha detectado que el central vasco líder, con una voz que impone mucho respeto algo muy importante en un grupo de jugadores tan jóvenes como tiene actualmente la entidad barcelonista Por otra parte, en el caso del inglés está inscrito pero no cuenta para el alemán Mientras que Cubarsí y Eric García no han tenido descanso después de participar en unos exigentes Juegos Olímpicos compartidos cada dos días Por cierto, noticia de última hora Marc Casado, Pablo Torre y Pau Víctor ya están inscritos también Seguimos con la última hora de nuestro Barcelona Arnau Blanco sustituye a Thiago Alcántara Vamos a por ello Pues bien, Arnau Blanco sustituye a Thiago Alcántara en el staff de Flix El exentrenador del cadete A del Barça se incorpora este viernes al primer equipo como técnico asistente Arnau Blanco, hasta ahora entrenador del cadete A del FC Barcelona se ha incorporado este viernes al staff de Hansi Flix en sustitución de Thiago Alcántara que este 16 de agosto será su último día con el equipo El técnico de Palau Solità, que ha trabajado en el fútbol formativo azulgrana durante las últimas 11 temporadas tendrá las mismas funciones que ha ejercido Thiago en las últimas semanas El club sigue apostando así por el talento y la excelente formación de los profesionales y técnicos de la casa como ya demostró apostando por Peret Romeu como entrenador del primer equipo femenino o Albert Sánchez como entrenador del Barça Athletic Agradecimiento a Thiago Thiago ha adelantado así su marcha prevista para el parón internacional de septiembre No cobraba y vino al Barça por el compromiso y la relación de amistad que mantiene con Hansi Flix para ayudar a integrarlo al club en sus primeras semanas como nuevo entrenador Considera que el trabajo está hecho El exfutbolista habrá conseguido que Flix entienda la filosofía del club y tener un buen feeling con la plantilla Precisamente el técnico tiene como característica llevarse bien con los futbolistas y Thiago le ha tendido un puente para dar este paso Por cierto Thiago Alcántara podría volver en enero Más de la última hora de nuestro querido Barça Lío con el futuro de Vito Roque Flipante Vamos a por ello Pues bien, lío con el futuro de Vito Roque en el Barça Deco intenta cerrar su salida pero por ahora las ofertas son bajas En Brasil hablan de un interés de la real sociedad El Oporto no le quiere y habrá cumbre con el Sporting de Lisboa Quedan menos de 15 días para que cierre el mercado y el Barça debe solucionar la patata caliente de Vito Roque El club blaugrana ha tomado la decisión de vender al futbolista siempre que pueda recuperar la inversión realizada en el mes de enero pero por ahora la salida se complica a falta de ofertas convincentes La vía del Oporto se ha roto El Everton se ha plantado En Brasil hablan ahora de un supuesto interés de la real sociedad y el Barça confía mucho en la vía del Sporting de Lisboa Se trabaja a contrarreloj porque queda claro que no lo van a inscribir Deco se reunió hace ya una semana con el agente del jugador André Curí para acelerar la marcha de Vito Roque El Barça le dejó claro que debía salir traspasado y se pusieron en común los posibles destinos del jugador Hay muchas ofertas de cesión pero el Barça prioriza claramente la venta porque no quiere jugársela a que el préstamo salga mal y el activo acabe devaluándose para siempre Y es ahí donde radica la dificultad porque se trata de colocar al delantero por más de 30 millones de euros para no asumir pérdidas El Oporto empezó el verano preguntando por Vito Roque y todo indicaba que iban a mover ficha tras traspasar a Evan Ilson al Bournemouth Pero todos los medios de comunicación de Portugal explicaban ya que el Brauglana no está en la lista de fichajes del Oporto porque quieren ir a por un jugador más rodado en Europa El Everton preguntó pero su oferta fue a la baja y se ha enfriado mucho la negociación El Sporting del Iboa está buscando delantero y negociaba con Leonidis del Panathinaikos pero parece que se va a la Premier y por ello han llamado al Barça para negociar por Vito Roque En las próximas horas está prevista una reunión clave por este tema en Lisboa en el que se podría decidir el futuro del jugador y mientras tanto un medio deportivo brasileño afirma que la Real Sociedad habría entrado en la puja por el delantero del Barça en las últimas horas Lo que sí es seguro es que el delantero ha sido ofrecido al conjunto Donostiarra pero se hace difícil pensar en que puedan realizar una oferta que convenza al Barça para un traspaso definitivo Vito Roque por su parte se ha quedado de momento sin dorsal y sabe que no le inscribirán Lo único que busca es que toda esa pesadilla acabe cuanto antes Quiere irse y buscar fortuna en otro equipo que sí le dé protagonismo No me voy a cansar de repetirlo Deco es un auténtico inútil y tiene que estar en la puta calle Ahí lo dejo Y ahora sí vamos al temazo principal Bombazo de última hora Cambio de planes Adiós al extremo izquierdo El Barça ata por sorpresa a un brutal crack para volver a ganarlo todo la próxima temporada Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que Hansi Flick está a un paso de descartar definitivamente el fichaje del tan deseado extremo izquierdo y ir a por todas para cerrar el fichaje de un brutal crack mundial en su posición para ganarlo todo con el Barça esta temporada Ese jugador es nada más y nada menos que el brutal pivote internacional alemán que todavía pertenece al Bayern León Goretzka La misma fuente afirma que el nuevo entrenador del Bayern el company no cuenta no cuenta con León Goretzka y el club alemán incluso le puede dar la carta de libertad Hansi Flick ve con muy buenos ojos el fichaje de León Goretzka que ya lo tuvo como sabemos en aquel Bayern que ganó el sextete para volver a jugar con el doble pivote con el alemán en el Barça y León Goretzka con su carta de libertad sería una auténtica ganga para el FC Barcelona yo sinceramente lo firmo con los ojos cerrados estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós vamos Amén.